Bueno, buenas tardes. El hecho de que soy el último quiere decir que soy lo único que queda entre ustedes y el vino, así que voy a tratar de ser breve. Y tengo que de antemano pedir disculpas porque creo que voy a perder la voz, estoy enfriando. Quería comenzar preguntando cuántos de ustedes son brasileños. Ok, genial. Esta es una charla sobre lenguaje. Y esta charla fue escrita originalmente en inglés y la voy a dar en castellano. Voy a tratar de ir relativamente despacio y analizo que eso entra en conflicto con lo que acabo de decir sobre el vino. Así que les pido disculpas por segundades, si lo ponen un poquito más en lo que hago, porque con respeto para las personas que hablan portugués, voy a tratar de hablar un poquito más por eso. Bueno, ante todo, gracias por tenerme acá. Esto es genial para poder participar del evento. Mi nombre es Jorge, soy arquitecto de la información y soy socio en una consultora de diseño digital llamada FutureDraft, que está basada en California. Mi familia y yo nos mudamos recientemente a California, de Panamá, que es donde soy. Y una de las cosas que nos llamó la atención cuando llegamos a California es que allá las personas no solamente reciclan la basura, sino que la dividen en tres categorías diferentes. Hay un bote para abono, un bote para reciclaje y un bote para el resto de la basura. En Panamá nosotros teníamos un solo bote donde echábamos todo. Así que mi familia y yo hemos tenido que aprender esta nueva taxonomía de la basura para poder vivir allá. Y el hecho de que estamos teniendo que hacer esto es porque durante los últimos 50 años más o menos, las personas hemos redescubierto la importancia que tiene el impacto de nuestras intervenciones en el medio ambiente. Hemos llevado a la realización que la calidad de nuestras vidas depende en gran parte de la calidad del medio ambiente y que debemos evitar las cosas, las actividades que hacemos que dañen el ambiente. Y esto suena obvio, pero parece ser una realización relativamente nueva. Ha resurgido después de la Segunda Guerra Mundial según comenzamos a pagar el precio por la industrialización. Este es el centro de Nación de Los Ángeles, California, en 1948. Eso es el smog de los carros. El río Cuyahoga, en Ohio, que estaba tan contaminado que se incendió espontáneamente y esto ocurrió más de una vez. Esto es lo que le llamaban el Great London Smog de 1952. Y fue un smog que costó entre 4.000 a 12.000 vidas y enfermó a 100.000 personas más. Estas cosas no pasaron hace tanto tiempo. O sea, esto ocurrió durante la vida de muchos de nuestros padres. Entonces, la aparición de libros críticos, hay libros que se llaman Silent Spring, que se llaman los 60s, el movimiento hippie de los años 60 y desastres como estos, revivieron el interés por los temas ambientales. Y eso nos lleva a este personaje. Este es el Búho Wutsi. ¿Alguno lo han visto antes? ¿Lo conocen? El Búho Wutsi fue creado en 1970 por el Servicio Forestal del gobierno de los Estados Unidos. Y el objetivo, el objetivo era concientizar a la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Podían escuchar ahí que Wutsi dice, hoot hoot, lo que dice. Y entonces le enseñan a los niños, give a hoot, don't pollute. Ese era el don. Entonces, como ustedes pueden ver por mi experiencia en California teniendo que aprender sobre la nueva taxonomía de la basura, Wutsi ha sido bastante exitoso en su misión. Así que yo quería traerlo conmigo hoy para contarles sobre otro tipo de entorno en el que vivimos y que es tan importante como el entorno físico, que es el entorno semántico. Sin embargo, en 1974 el Congreso de los Estados Unidos pasó a una ley que protege la imagen de Wutsi y restringe lo que uno puede hacer conmigo. Así que le he pedido a su primo Wutsi que me acompañe en vez. Y Wutsi nos va a estar interrumpiendo de vez en cuando con algunos puntos para recordar según vamos aprendiendo a apreciar y proteger el entorno semántico. Entonces, como va a funcionar esto es que cuando yo ponga las diapositivas con Wutsi en la pantalla, les voy a pedir que me acompañen diciendo hud hud. Entonces, vamos a practicar ahora. Hud hud. Hud hud hud. Yo creo que pueden hacerlo más alto. Vamos de nuevo. Hud hud. Hud hud. Ok. Ya saben. Entonces, cuando aparezca Wutsi yo les voy a decir para que hagan hud hud. Antes, vamos a ver qué tenemos en la agenda hoy. Lo primero es, yo les voy a contar por qué este tema es importante para mí y por qué creo que es importante para ustedes. Entonces, les voy a explicar lo que es el entorno semántico y teniendo ese concepto, ese modelo en mente les voy a hablar de patologías. En particular les voy a hablar de dos patologías que se llaman en charlas locas y charlas estúpidas. Y una vez que tenemos estas ideas en mente, entonces les voy a mostrar cómo podemos usar estos conceptos en la práctica para hacer mejores diseños. Entonces, ¿estamos listos? ¿Sí? Pues vamos a hablar sobre el porqué de este tema. Hace aproximadamente 12 años, yo ya tenía varios años de estar practicando como diseñador digital después de haber dejado mi carrera original, que era la arquitectura. Y ya había leído los libros de Burman, ya había leído el libro de Lazo Polar y me identificaba a mí mismo como arquitecto de la información. Sin embargo, estaba practicando en Panamá, que era un entorno, un país en desarrollo donde no había muchas personas que conocían sobre estos temas. Y estaba en internet buscando básicamente un instituto, para personas que estuvieran más o menos alineadas con la información. Y encontré esta organización que se llamaba Instituto Asilomar para la arquitectura de la información. Y esto es lo que hoy en día se llama Instituto para la arquitectura de la información. Y yo ya conocí a algunas de las personas que habían fundado esta organización, así que ya estaba algo atraído. Pero había una página en este sitio web que a mí me llamó mucho la atención, porque tenía una definición de lo que es la arquitectura de la información que tenía, parece un libro de Lazo Polar, que a mí me atrajo mucho. Decía que la arquitectura de la información es el diseño estructural de entornos informáticos compartidos. Y como arquitecto a mí siempre me atrajo mucho esta frase, porque este libro de diseño estructural y de entornos informáticos, que dice en information spaces, a mí me ha hablado mucho sobre la relación que tiene este campo con la arquitectura, que es lo que yo conozco. La cuestión es que yo siempre estuve más clara en la primera parte de esta oración que habla del diseño estructural, que en la segunda parte que habla de entornos informáticos compartidos. O sea, ¿qué es esto de entorno informático compartido? Después de todo, uno probablemente le puede mostrar esta misma frase a alguien que diseñaba ese relato, y yo diría, bueno, esto es más o menos lo que hacen nosotros también. Es importante notar que estos medios digitales en los que trabajamos son fundamentalmente medios de comunicación. Y durante la mayoría de mi carrera, el medio de comunicación principal para el que he enseñado es el web. Y para la mayor parte de ese tiempo, el web se ha visto, se ha accedido a través de máquinas como esta, donde uno tiene una computadora en un escritorio con un teclado, una pantalla, un ratón, una serie de ventanitas, una de las cuales es un browser, y ahí es donde uno accede a esta información. Sin embargo, esta imagen se está comenzando a complicar. Estamos comenzando a ver nuevas formas de interactuar con la información y de participar en estos entornos informáticos. Estamos comenzando a tener smartphones, tablets, y termostatos que se conectan a la red, y ahora relojes, y todos estos dispositivos que están comenzando a dispersar el acceso a la información en el ambiente, en diferentes contextos, más allá de las pantallas. Esta imagen, ¿cuántos conocen este proyecto? ¿Lo han visto antes? ¿Sí? Para los que no lo han visto, esto es un proyecto que hizo la cadena de supermercados Tesco, en Corea del Sur, donde pusieron una imagen, este es el metro de Seúl, entonces pusieron en una de las estaciones una imagen de los productos en el anáquel de supermercados, y aquí no se va a saber, pero los productos tienen un código QR, entonces uno puede llegar con el teléfono y hacer la compra del supermercado parado en la estación de un metro, básicamente. Entonces, esto es una forma diferente de interactuar con esa información, pero sigue siendo información. Entonces, yo tengo varios años de estar diciendo que, en mi opinión, uno de los beneficios que tiene este campo de la arquitectura de la información específicamente, es que es un campo que está enfocado en comunicar significado efectivamente a través de diversos contextos, ¿sí? ¿Por qué estamos pensando como en estas estructuras informáticas de una forma abstracta? Y eso me trae a mí varias preguntas a mente, teniendo esta definición en mente, y ahora este rollo de que tenemos todos estos otros contextos físicos y formas de acceder al información, a mí me vienen varias preguntas a mí. La primera es, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre estos entornos informáticos compartidos y el contexto como lo entendemos en el espacio? O sea, este rollo de que ahora estoy parado en la estación del metro interactuando con la información. O sea, ¿cuál es la relación entre estos entornos informáticos y esos entornos que ahora también son informáticos? Y otra pregunta que quizá es más relevante, ¿cómo puedo comunicar significado efectivamente cuando el usuario está saltando entre estos contextos? O sea, el usuario debe poder tener una experiencia similar cuando está interactuando en una laptop tradicional que cuando está en el teléfono que cuando está parado en la estación del metro. y esta palabra significado, o sea, ¿cómo uno comunica significado? La verdad significado es una palabra un poco complicada porque las cosas significan diferentes, el significado es diferente para diferentes personas en diferentes situaciones y lugares. O sea, el significado no es algo que uno puede decir, esto es lo que hable significado y así se queda. Entonces, ¿cómo podemos diseñar productos y servicios que efectivamente logran comunicar significado entre estos entornos? Ese es como mi principal preocupación. El reto que tenemos los arquitectos de información es que tradicionalmente cuando uno dice arquitectura de información, lo primero que las personas en nuestro campo piensan es algo así. Cuando uno dice, ok, yo tengo una estructura que voy a representar como un organigrama que representa las diferentes páginas que va a tener este sitio web y eso va a terminar siendo manifestado como una barra de navegación más probable o como algún tipo de estructura para un buscador o algún otro esquema de navegación pero usando estos medios tradicionales. Y yo creo que ahora con esta dispersión contextual que estamos viendo tenemos que comenzar a pensar en estas estructuras de forma un poquito más abstracta. Y a la vez comenzar a pensar en forma más concreta en cómo se manifiestan en estos momentos. Así que esta línea de cuestionamiento y de exploración me llevó a este campo que se llama semántica general. Y un concepto que salió de la semántica general que se llama el entorno semántico. Y para mí esto del entorno semántico es lo más parecido que yo he encontrado a lo que yo entiendo por entornos informáticos compartidos. Así que vengo básicamente a compartir hoy con ustedes lo que he aprendido sobre este tema. Esta idea del entorno semántico fue postulada por un teórico de medios norteamericano y llamado Neil Postman en un libro que escribió que se llama Crazy Talk, Stupid Talk. Es un libro viejo, ya no está siendo impreso pero se consiguen copias en Amazon. Si me interesa lo que voy a hablar el resto de la charla vale la pena que lo investigue. Pero Postman en el libro explica que nosotros tradicionalmente pensamos en la comunicación como algo que ocurre como un juego de ping pong. Donde yo te digo algo, tú lo escuchas, lo procesas, formulas una respuesta y la evitas. Y así nos vamos. Sin embargo, Postman dice que la comunicación no ocurre así del todo. La comunicación no es algo que hacemos los seres humanos. La comunicación es algo en lo que participamos. De la misma forma que una planta participa en lo que llamamos su crecimiento. El crecimiento no es algo que la planta hace. Es algo que le ocurre cuando se le expone a nutrientes, sol y agua. El crecimiento de la planta es el resultado de la exposición e interacción de la planta con su entorno. Y lo mismo ocurre con la comunicación. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes, sol y agua que hacen posible la comunicación entre seres humanos? Postman menciona cuatro básicos. El primero son las personas que participan en la situación. El segundo son sus propósitos en la situación. El tercero son las reglas que emplean para lograr esos propósitos. Y el cuarto es el lenguaje particular que emplean en la situación. Y cabe notar que, cuando hablamos de comunicación, normalmente pensamos que se trata de este punto cuatro nada más de lenguaje. Y tendremos a dejar estos otros tres en el mercado. Entonces, para ilustrar, veamos dos entornos semánticos que son muy diferentes. El entorno de la ciencia y la religión. Ambos tienen propósitos, reglas y vocabulario diferentes. Y las personas participamos en ambos entornos por razones diferentes. Y el lenguaje que empleamos en la iglesia no sería apropiado si estamos en un laboratorio de investigación. Los entornos semánticos también tienen subentornos. Por ejemplo, en la iglesia católica hay un subentorno que se llama el confesional. Que tiene un conjunto de reglas y vocabulario particular que solamente funcionan en ese entorno. Hay muchos problemas en el mundo que son ocasionados por personas que no entienden en qué entorno semántico están participando. Como lo podemos ver, particularmente en Estados Unidos se ve mucho, en personas que tratan de forzar el uso de lenguaje, propósito, reglas de la religión con temas de ciencia y viceversa. Estos entornos son inherentemente diferentes. Y estas diferencias son lo que hacen posible que podamos lograr nuestros propósitos en los ángulos. Cuando las diferencias entre los entornos se comienzan a difuminar, por ejemplo, si comenzamos a usar las reglas vocabulario y propósitos de la religión en el mundo de la ciencia, decimos que los entornos se están contaminando. Y usamos esta palabra en el mismo sentido que la usamos cuando estamos hablando del medio ambiente. Todos los entornos, ya sean físicos o semánticos, tienen algo de material foráneo o inasimilable, que forman parte del entorno. El problema es que cuando hay demasiado material inasimilable, el entorno se vuelve incapaz de lograr sus propósitos, ya sea de sustentar la vida o de meter un comunicado. ¿Qué? 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 Presta atención al entorno semántico. Y podemos comenzar pensando en esta situación en la que estamos ahorita y cómo cabe dentro de esta definición que les acabo de dar de lo que es un entorno semántico. ¿Qué? Entonces vamos a ver más de cerca los cuatro componentes que les mencioné. Y aquí voy a hacer trampa porque el primero, las personas, es un tema muy complicado. Viviana creo que dijo que los argentinos tienen una obsesión con la psicología. ¿Escuché bien? Sí. Este es un tema donde uno entra totalmente en psicología y mi principal problema con esto es que es algo que no podemos afectar nosotros como diseñadores. Es algo que más bien tenemos que entender. Entonces, no voy a hablar mucho hoy sobre las personas. Lo único que voy a decir es que tenemos que tener en mente que todos procesamos nuestras experiencias usando filtros muy particulares a nosotros que afectan la forma en la forma en que entendemos lo que está ocurriendo. Entonces, con eso dicho, voy a saltar a la siguiente, que son los propósitos y que sí es algo que podemos afectar nosotros como diseño. Y lo que habla el concepto este en el entorno semántico cuando hablan de propósitos se ilustra mejor con un ejemplo. Podemos decir que el propósito de la ciencia es incrementar el conocimiento humano a través de la observación. Esa es una forma de definir qué es lo que busca hacer la ciencia. Y, por ejemplo, las reglas, relaciones y lenguaje que empleamos cuando estamos haciendo ciencia permiten que se haga, por ejemplo, el proceso de revisión de pares para publicaciones de revistas como science. Y están estructurados y han emergido para que podamos lograr ese propósito. O sea, son reglas, relaciones y lenguaje que soportan y hacen posible este objetivo. No podemos hablar de buen o mal lenguaje sin tomar en cuenta sus propósitos. Lo que es bueno en un entorno, no necesariamente bueno en otro. Por ejemplo, lenguaje objetivo, preciso, tentativo, público, formal, que usamos cuando estamos publicando un artículo científico, sería completamente inefectivo en una caminata romántica bajo la luna. Entonces, WordC dice... La charla buena logra sus cometidos en una situación particular, siempre y cuando la situación sirva a fines racionales y humanitarios. Entonces, los entornos pueden tener más de un propósito. Por ejemplo, los investigadores científicos tienen por lo menos dos objetivos cuando están participando en ese entorno. Tienen este objetivo de avanzar su campo de estudio y además avanzar su carrera personal. Y ellos pueden perseguir esos objetivos sin conflicto porque son mutuamente complementarios. Sin embargo, hay muchas veces que encontramos entornos donde dos o más propósitos están en conflicto. Por ejemplo, nuestros medios noticieros, particularmente... Voy a hablar de Estados Unidos, no sé cómo son acá en la restina. Pero los medios noticieros ya tienen un propósito hipotético de proveer noticias relevantes y confiables. Y esto está supuesto a ser la fundación de la democracia. Sin embargo, tienen un propósito real de generar dinero para los inversionistas, principalmente a través de la venta de la publicidad. Y las noticias relevantes y pensadas no son la mejor forma de atraer una audiencia. Entonces, lo que vemos es que muchos de estos canales se han convertido en estos entornos semánticos que usan el lenguaje y estructura de los noticieros, pero nos bombardean con un montón de contenido que es de relevancia dudosa. Entonces, Wersey dice... Está atento a conflictos entre propósitos hipotéticos y reales. O sea, al igual que los entornos semánticos tienen propósitos, también tienen reglas especiales que nos permiten lograr esos propósitos. Y estas reglas han evolucionado a través de los años y se han convertido en convenios culturales que muchas veces ni siquiera pensamos. Por ejemplo, en castellano tenemos dos palabras con las que podemos dirigirnos a otra persona. Podemos hablar de tú, que es mucho más familiar e informal, o de usted, que es más formal y honorífico. ¿Y cuál usamos? El tema de con quién estamos hablando y en qué situación. Otro... Yo creo que este chico es brasileño, de paso. Quería tener un... estoy hablando en serio. Quería tener una foto de alguien en Brasil. Otro conjunto de reglas tiene que ver con tono. El tono que empleamos. Entonces, el... No todas las situaciones pueden emplear el mismo tono. El tono de voz que usamos cuando estamos en un partido de fútbol, donde es permitido gritar sandeces, sería completamente inapropiado en una ceremonia de bodas. Ese word sí dice... Entiende el tono más apropiado para el entorno en el que estás trabajando. Hay un conjunto de diferentes reglas que tiene que ver con roles. Y los roles son las relaciones de poder entre las personas que participan en el entorno. Por ejemplo, cuando viajan en el aeropuerto, hay este punto donde uno tiene que atravesar la revisión de seguridad. Y todo acerca de este entorno está diseñado para restarle poder al pasajero y darle poder a la gente de seguridad del aeropuerto. Hay otros entornos en que las estructuras de roles son mucho más fluidas. Por ejemplo, si estás pasando un fin de semana con un grupo de amigos, no hay estas jerarquías tan estrictas que hay como la que hay en el aeropuerto. Entonces, aquí hay tres puntos importantes. El primero es que no hay reglas para las que los seres humanos son más sensitivos que las que tienen que ver con estructuras de roles. El segundo es que estas reglas son muy, muy resistentes al cambio. Es muy difícil cambiarlas intencionalmente. Y el tercero es que cuando hay conflictos entre autoridad y vocabulario, la autoridad por lo general gana. Entonces, es muy importante entender las estructuras de roles que rigen el entorno en el que uno está trabajando. Entonces, si lo recuerda, entiende las estructuras de roles que afectan el entorno. Entonces, hemos hablado de propósitos, hemos hablado de reglas, hablemos ahora de vocabulario. Todo entorno semántico tiene un conjunto de palabras que tienen significados especiales cuando son usadas dentro de ese entorno. Y a estas palabras le llamamos el vocabulario técnico del entorno. El término técnico. Por ejemplo, en el 2010, Irán Marcot introdujo este término responsive al entorno semántico de la comunidad de diseñadores web. Y esta es una palabra que en español no se traduce muy bien. Como le he dicho bien antes. ¿Cómo dice acá? Responsiva. No la usa. Acá es un concepto en español. Sí. Es una palabra un poco incómoda, rara, como un suelo que vi cuando hablo. Pero es muy útil porque nos permite hablar sobre estas ideas importantes que no teníamos forma de describir antes. Así que ha sido ampliamente adoptada y yo creo que cuando la mostré muchos de ustedes deben haberla reconocido. Es importante reconocer que una palabra puede tener un significado en un entorno y significar algo completamente diferente en otro entorno. Entonces esta palabra responsive también forma parte del vocabulario técnico de la medicina. Y cuando está usada en ese entorno tiene un significado totalmente diferente al que usamos nosotros. Entonces el Word sí dice... Está atento al vocabulario técnico particular al entorno semántico en el que estás trabajando. Entonces también tenemos que estar atentos a lo que Postman llama palabras clave. Y las palabras clave son palabras sencillas, no técnicas. O sea, son palabras que usamos todos los días. Y forman parte de todos los entornos semánticos. Todos la tienen. Pero son un poquito complicadas porque su significado cambia según pasan de un entorno semántico a otro. Entonces esta oración, por ejemplo, yo no sé si la han servido por acá. ¿La han visto antes? Sí. Bueno, lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Y este señor Charles Wilson es un ejecutivo de la General Motors que pasó a formar parte del gobierno de los Estados Unidos. Y esta oración asume que la palabra bueno significa lo mismo en ambos lados. Pero claramente está hablando de dos entornos totalmente diferentes. Uno es el entorno de las corporaciones y el otro es el entorno del Estado. Y la palabra bueno no necesariamente significa lo mismo en ambas. El hecho de que es la misma palabra hace que esta oración sea un poco complicada. Entonces Word sí dice... Están comenzando a dormir con lo de los otros. Está atento a las palabras clave. Pueden ser engañosamente sencillas y llevarte a cometer errores. Entonces, por último, hablemos de las metáforas. Las metáforas incluyen términos del vocabulario técnico e incluyen palabras clave. Pero imponen una perspectiva particular en la situación. Por ejemplo, yo a través de esta presentación les he estado pidiendo que piensen en la comunicación como algo que ocurre en un entorno. Y les he estado diciendo que ese entorno se puede contaminar. Y obviamente estas son metáforas. Son útiles para transmitir las ideas que les estoy tratando de comunicar. Pero tenemos que estar atentos al hecho de que las metáforas no son perfectas. Y nuestro pensamiento puede haberse limitado por lo que permite o no la metáfora. Entonces Word sí dice... Presta atención a las metáforas que dan forma al entorno semántico. Entonces, para resumir. El entorno semántico consiste de personas, sus propósitos, las reglas de discurso bajo las cuales se logran esos propósitos y el lenguaje particular que se emplea en la situación. Entonces Word sí dice... Cuando vas a diseñar cualquier tipo de artefacto digital vas a estar haciendo cambios a estos entornos. No metan la pata. O sea, ¿cómo metemos la pata? Bueno, Postman habla de dos patologías en particulares. Lo que él llama charla loca y charla estúpida. Y ahora les voy a contar la diferencia entre las dos. Voy a comenzar con la charla estúpida. Postman dice que la charla estúpida es charla que, y aquí cito, tiene, entre otras dificultades, una dirección confusa o un tono inapropiado o un vocabulario no apto para su contexto. O sea, estamos diciendo las palabras correctas pero las estamos diciendo en un tono inapropiado o en un lugar o situación equivocada. Entonces, como resultado, no es efectivo. Piensen, por ejemplo, en un predicador de esquina. Y uno aquí en Buenos Aires tiene que haber, ¿sí? Por lo menos el de la primera, el de la camiseta de Argentina, voy a decir solo Patagonia. Ah, ¿dice? Ah, genial. Quizás es aquí entonces. Pero estas personas uno las ve en las intersecciones, tienden a estar en las ciudades grandes y están predicando y gritando a todo pulmón mientras las otras personas les pasan de largo. O sea, el tono y el lenguaje que están usando podría ser completamente efectivo si estuvieran en una iglesia o en un encuentro religioso, pero aquí no está alineado con los objetivos de los otros participantes en la iglesia. Entonces, simplemente les pasan por al lado sin recibir el mensaje. Entonces, debo aclarar que cuando estoy diciendo estúpido no me refiero a que las personas involucradas son estúpidas. Lo que estoy diciendo es que el entorno semántico mismo es estúpido. Las personas en ambos lados pueden ser muy inteligentes, pero el entorno hace que sea imposible que se comuniquen efectivamente. Déjenme mostrarles otro ejemplo, este de mi carrera. Una vez me tocó hacer un análisis de usabilidad de una aplicación en una plataforma de banking en internet. Y en esta aplicación había un botón muy importante. Era el botón que llevaba al usuario de vuelta a la página de inicio donde aparecían todas sus cuentas. Este botón estaba en todas las páginas transaccionales de esta aplicación. O sea, era un botón muy visible. Y la etiqueta que habían escogido los desarrolladores de la aplicación para este botón era la palabra consolidados. Y este término era parte del vocabulario técnico que usaban ellos dentro del banco para referirse al conjunto de cuentas. Y yo nunca lo había visto usado en este contexto y sospechaba que los usuarios también iban a tener problemas con esta palabra. Entonces yo se lo mencioné al equipo y le dije mira, yo creo que este botón tiene un problema. Y yo me dijo, no, pero si eso está claro. Todo el mundo sabe lo que son consolidados. Le dije, ok, vamos a probarlo con los usuarios. Hicimos pruebas y, como se imagina, nadie lo entendió. Entonces cuando le pedimos a los usuarios que nos dieran un término que describiera mejor la funcionalidad casi unánimemente dijeron mis cuentas. Entonces hacer este pequeño cambio mejoró considerablemente la usabilidad de la aplicación. Los desarrolladores estaban tratando de forzar un término que era claro dentro de un entorno semántico, el del equipo de sistemas del banco dentro de otro, el del público en general, donde no era claro. Esto era estúpido. Fue hecho con buenas intenciones pero no funcionaba. La charla loca es algo diferente y un poquito más nefasto. Y nuevamente voy a citar al próximo. Ahora cita. Es charla que puede ser completamente efectiva pero que tiene propósitos malos, poco razonables o a veces enteramente triviales. Es charla que crea para sí misma un contexto irracional o sustenta una concepción irracional de la interacción humana. Cierro cita. O sea, esta charla que funciona tal y como fue diseñada pero que fue diseñada con intenciones cuestionables. Este es el territorio de los eufemismos y la doble charla. Entonces, hay un montón de ejemplos que se pueden sacar del mundo corporativo. Le traje dos. Creo que se podría enviar mucho más. Hace unos meses tuve que enviar unos documentos de California a un profesional en Panamá. Y porque no era urgente, si a mí no me gusta, ya está plata, escogí el nivel de servicio que se llama FedEx International Economy. Entonces, cuando fui a pagar, el agente de FedEx me informó que si fuera a escoger FedEx International Priority sería más barato que FedEx International Economy. O sea, me hubiera pagado de más por escoger economía. A mí me parece que esto es una locura. Este es otro ejemplo. Coca-Cola tiene un sitio web donde presentan sus iniciativas de responsabilidad social, lo cual les lo hablo. Y en este sitio tienen fotos de gente joven, saludable y divirtiéndose en la naturaleza. Y también tienen información sobre calorías y obesidad. Y yo he escuchado desde hace rato que en Estados Unidos hay una epidemia de obesidad. Y que uno de los principales culpables de la epidemia de obesidad son las sodas. Así que estaba muy curioso por saber que tenía una buena creencia al respecto. Y fue aquí donde aprendí que estoy engordando por comer mucho pollo. A ver aquí que dicen que los tres principales contribuyentes calóricos son postres basados en harinas, platos basados en pollo y panes. Y yo pensé, bueno, esto no puede ser, ¿dónde están las sodas? Así que decidí investigar la fuente de esta información. Y como ven acá, hay una referencia, así que no fue difícil. Resulta que esta información viene de la Guía Alimenticia para Americanos del 2010, publicada por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. O sea que es una fuente bastante formal. Y cuando descargué este documento, encontré que, en efecto, las primeras tres son postres, panes y platillos basados en pollo. Yo creo que ya vieron cuál es la número cuatro. Yo creo que no es coincidencia de que el sitio nada más muestra tres, y de que lo hace un entorno que parece educativo. Ya me parece que esto es malo. Entonces, voy a resumir la diferencia citando nuevamente a Postman. Cito, la charla es estúpida cuando no funciona. La charla es loca cuando al funcionar crea y sostiene un propósito irracional. Cierro cita. Entonces, como arquitectos de información, arreglar la charla estúpida es nuestra responsabilidad profesional. Arreglar la charla loca es nuestra responsabilidad ética. Entonces, WordC dice... Nuestra función es arreglar la locura y la estupidez cuando lo encontramos. Entonces, ahora les voy a mostrar una forma en que podemos usar estas ideas para tratar de arreglar un poco de la locura y estupidez en el mundo. Este es un ejercicio que hemos usado mi equipo y yo al iniciar el proyecto para tratar de diagramar los entornos semáticos con los que vamos a estar trabajando. Y, de hecho, fue muy bueno seguir a Viviana porque esto es un taller. Lo que les voy a mostrar es un esquema para correr talleres. O sea que si están aquí en la presentación anterior, perfecta serie. Lo que hacemos en este ejercicio es que hacemos un taller con los grupos que interactúan con los procesos de nuestro cliente y sus usuarios. Entonces, en este taller tratamos de identificar de cuántos entornos semánticos estamos hablando y hacemos que ambas partes los trazen. Entonces, una vez que tenemos todos estos entornos trazados, los consolidamos. Esto suena súper abstracto, ahora les voy a mostrar cómo se ve eso. Entonces, cuando comienza el taller explicamos el concepto del entorno semántico de forma muy parecida a lo que he hecho aquí hoy con ustedes. Y entonces les hacemos preguntas como estas. ¿Quién participa en este proceso? ¿Cómo interactúas con ellos? ¿Qué resultados esperas? ¿Cuáles preguntas les hacen? ¿Cuáles palabras son efectivas? ¿Cuáles palabras no son efectivas? ¿Quiénes hacen o velan por las reglas? Esta es un poquito más delicada. Pero hay personas en las organizaciones que son las que básicamente mandan. Y queremos sacar toda esta información. Según ellos van contestando, vamos apuntando las respuestas en gotitas adhesivas y las vamos pegando en la pared sin mucho orden inicialmente. Eventualmente, como las preguntas están estructuradas para sacar la información sobre lo que constituye el entorno semántico, comenzamos a identificar cosas que parecen ser entornos diferentes. Entonces, cuando hemos identificado estos diferentes entornos, agarramos un rotafolio por cada uno y comenzamos a mover las gotitas adhesivas a estos rotafolios con una estructura muy particular. Como lo hemos dividido en cuatro, tenemos un cuadrante para los actores que participan en el entorno, sus objetivos en interacción, las reglas que emplean y el vocabulario que usan. Entonces, la columna de actores y objetivos la dividimos en dos porque estamos obteniendo información sobre nuestro cliente y sobre sus usuarios. Y ambos tienen personas y objetivos diferentes en interacción, entonces queremos poder ubicarlos separados. Y cabe notar que vamos a estar repitiendo el ejercicio luego con los usuarios porque lo queremos ver desde el punto de vista de ellos también. Entonces, cuando tenemos toda esta información, comenzamos a consolidarla en estos mapas que se ven así. Y aquí pueden ver que hay cinco capas, las que hemos visto ya, las personas involucradas, sus objetivos, las reglas y el vocabulario. Entonces, noten también que las filas de reglas y vocabulario las hemos dividido también en dos. Esto es porque identificamos reglas y palabras que ayudan a lograr los objetivos y algunas que evitan que ellos logren los objetivos. Entonces, queremos identificar las que son positivas y las que son negativas. Además, en esta fase hemos agregado una fila más para comenzar a anotar los canales de interacción que usan actualmente y comenzar a brainstorm canales futuros que podrían impiar. Cuando uno hace uno de estos ejercicios, como sugería hace un ratito, salen más de un entorno. En este caso, estábamos diagramando el proceso de venta de una consultora de tecnología. Entonces, identificamos cinco entornos diferentes bajo los cuales atravesaban desde el contacto inicial con el cliente hasta el momento en que entraban en una relación de soporte recurrente. Y, por ejemplo, en el entorno inicial, los actores principales eran todos ejecutivos de ambos lados. Y esas personas tienen objetivos muy diferentes que las personas que interactúan en el entorno que tiene que ver con el momento en que deciden entrar en una relación formal comercial, que es cuando entran los abogados, las personas de finanzas, etc. Esos son otros actores y ellos tienen otros objetivos. Y queremos poder verlos todos por separado. Pero, verlos todos juntos así, pegados a la pared, nos ayuda a identificar oportunidades en el idioma. Por ejemplo, en este caso, surgió que había esta palabra monitor, que era considerada positiva por el equipo de nuestro cliente en un entorno, pero era considerada negativa por los usuarios en nuestro entorno. Y el poder ver estas cuestiones así de lado, nos permitieron decir, mira, esta palabra monitor tenemos que evitarla. Yo sé que ustedes piensan que es buena, pero para estas otras personas esto significa otra cuestión diferente. Y si la ponemos en este sitio web, por ejemplo, puede que la malentiendan. Entonces, es importante mencionar que no hay límites fijos entre estas cosas, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Mucho de esto se hace como al ojo y tratando de pensar cuál sería la forma natural de agrupar estas cosas. En muchos casos, como en este, hay un flujo natural entre los entornos y hay actores que participan en varios de ellos. El valor del ejercicio no está en producir estos mapas. El valor está en identificar oportunidades y riesgos inherentes en el lenguaje y en las reglas y tratar de emplearlas para ayudarlos a lograr sus objetivos y evitar aquellas que los frena, básicamente. Entonces, vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. La comunicación es algo que ocurre en entornos semánticos. Estos entornos se pueden contaminar, tornándose locos o estúpidos. Ustedes pueden ayudar a reducir la locura y la estupidez en el mundo. El primer paso es trazar los entornos semánticos en los que van a intervenir. Por última vez, Word sí dice, Atrasar antes de cambiar. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.